Música Buenas buenas señores y señoritas como estan Espero que estemos muy bien el dia de hoy Aqui Dogerman en un video muy extraño Porque he estado leyendo los comentarios Y hay una persona que se las voy a pegar Mágicamente por donde sea En la pantalla Y me dijo que hicieron 2.0 Y que son 2.0 todavía no tengo idea Que es un 2.0 Pero dijeron muchos que querían ver mi cara Mientras grababa Y si me ven estoy del asco Ni siquiera me he cambiado No me he bañado Osea swag yolo Vamos a hacer la misión de matar 25 zombies con una pistola No voy a estar mirándolos fijamente Yo voy a estar jugando porque no mamen Así es que con pistolas Que chingados una pistola Bueno vamos a llevar la pistola del negro Esa la 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 Esa pistola transparentona Ah no no es transparente Es durada Y pues vamos a ir a matar Vamos a llevarnos al pollo municionero Porque esta pinche pistolita Otra madre Bueno 25 como ven No he gastado nada Y acabo de comenzar Como quien dice Aquí esta la prueba Todos los listos están 500 Y aquí esta el trabajo diario Eh vamos a matar mucha gente Vamos a matar mucha gente Disfrute la sensualidad De mi no porque yo no soy sensual Defiende tu positionation A ver venga Venga se para acá me reto Aquí le voy a dar mi escopetita En forma de pistola Pío 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 Verga Que buen camping Quisco Quisco Piste pistola Siempre me gustó un chingo wey De hecho con esta Con esta completé el desafío De hacer un chingo de kills Con pistolas Ah farmeo 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 Todos farmeo Aprende algo Farmeo Pum Pum Me encanta wey Me encanta Como se te acercan Y los haces mierda wey Con una pinche pistolita Bien chingona Vamos a ver El señor pollo Que da fe ilegalidad En nuestros concursos Que llega la majeta Es un delito Que te aguanten dos tiros Y el señor gordis Donde anda Señor gordis Donde esta el señor gordis Es que a la verga Me tienes harto Vamos a hacerle a matrix Y echamos una granadini Echale una pokebolinita También Pum Bewe Pio Dios mio Dios mio A ver Quizcop Eso Tiro a la cabecini Y este que Y este que Pio Eh Muchos se preguntan Por que Por que nunca pongo la cara En mis En mis videos Yo ya les había dicho Que tenía webcam Yo ya les había dicho Que tenía todo Tengo una pc gamer Pero por que no hago Este tipo de videos Señores Lo que pasa Es que No creo que sea Correcto Estarles enseñando Mi carota Cuando Osea No creo que lo haga relevante Porque Como quien dice Ustedes deberían estar concentrados En el gameplay Y en mi voz Y si les pongo mi gameplay Luego la voz Y luego el video Como que ya no sabrían Para donde mirar ustedes Pues Osea Quiero que entiendan Que se van a distraer Cabrones Osea Para que se van a quedar Mirando todo Todo el gameplay Si no van a ver mi cara Y Para que se van a ver No mi cara Si no van a ver el gameplay Osea Que pendejada es esa Por eso nunca lo hago Pero bueno Si la gente quiere Más 2.0 Lo cual no me parece Señor pollo Pichi señor pollo Ya esta a punto A subir su video Finalmente Muchos preguntan Que si que onda Con el Atrapando pokémons Déjenme decirles Que atrapando pokémons Me requiere mucho tiempo De edición Y por edición Me refiero a nada Solamente tengo que estar Grabando pendejadas Y cualquier cosa Que se me venga a la mente La digo Y parece que tiene coherencia Y una historia Pero no tiene nada De coherencia Aún así señores Atrapando pokémons Requiere Requiere un tiempo Para pensar chistes Y para pensar La historia Que estoy siguiendo Osea Y pues recuerden Que el señor pollo Anda perdido Y realmente Si se perdió El señor pollo Se glitchó Y me fui a otra pantalla Y cuando quise sacar El señor pollo No salía Estaba bugueado El pollo Salía que tenía El pollo invocado Pero ya había pasado Otro nivel Ya había pasado Otra pantalla Y no salía El señor pollo Osea Sacaba un pollo De municiones Y no aparecía El señor pollo Osea ya no aparecía No me dejaba sacarlo Entonces tuve que Reniciar el juego Hasta que apareció Fue una extraña Un extraño bug Y pues Que mamada No? Que mamada 25 25 Ay que bonito Próximo trabajo Diario mañana Vamos a la Máquina Tenía 120 y tantos Pero me lo he estado Gastando en la máquina Y Uh Gané un Gané un Un reembolso De uno Eh Siempre cuando llego a 100 Hasta ahí llego Osea nunca me gusta Gastarme tanto dinero En esta pendejada Porque es una mamada Pero Eh vale la pena intentar Ese regalado Ese regalado El fishoro Eh Taran Taran Que vamos a hacer Y nada Estos señores Ustedes díganme Si quieren más Estas madres De 2.0 Y son pendejadas En mi Por mi opinión Son puras pendejadas Esto de Ponerme mi cara Mientras juego Por eso nunca lo había hecho Pero nada Intentaré ver Que pasa Y pues Adiós señores Gracias Cuídense Y nos vemos Cuando me den ganas De subir video Subtitulado